En el 2020 varias tormentas azotaron a la península de Yucatán. Las lluvias ocasionaron que gran parte de las carreteras quedaran dañadas. La ciudad de Mérida no fue la excepción. Hasta el día de hoy, el ayuntamiento ha recibido más de 44 mil reportes ciudadanos por los baches que se han generado. De este número, 40 mil 414 han sido atendidos y de estos, el 72% fueron reparados en menos de 72 horas. Creo que es importantísimo que cuando tengamos este tipo de circunstancias emergentes, inéditas, atípicas, podamos hacer los reportes necesarios. A lo mejor tardan más de lo que normalmente estamos acostumbrados. Ahorita el periodo son de 72 horas, pero con sus reportes nos permite agendar y nos permite seguir en esta ruta en la cual estamos atendiéndolos en ese periodo de tiempo. Por supuesto que siempre hay cuellos de botella cuando tenemos ese tipo de lluvias. Pasamos de 400 o 500 reportes mensuales a 7 mil reportes por este tema y por ello estamos trabajando con recursos adicionales y con personal extraordinario. El programa emergente de bacheo es la prioridad para el ayuntamiento de Mérida, por lo que 104 millones de pesos serán utilizados para llevar a cabo estos trabajos. Las 17 cuadrillas a cargo de estas labores están divididas en la base oriente y poniente, trabajando en dos turnos, matutino y vespertino. Bueno, llevamos ya prácticamente un 25% del 35-37% que tuvimos de daños, al menos detectados, que van a estar trabajando las cuadrillas emergentes. Recordemos que este es un trabajo que estamos haciendo también en medio de una pandemia, cuidando a nuestro personal, que también muchos de los trabajadores eran de 60 años o más. Con el personal ya renovado estamos trabajando en este sentido y también con un material que se tiene que aplicar en caliente. Por eso nos surtimos todas las madrugadas de este material, que tiene una temperatura de 120 grados aproximadamente, para que cuando llegue a las calles que se van a bachear, mantenga esa temperatura y se pueda poder aplicar. Es un trabajo en donde no podemos parar, no se puede detener y pues bueno, hemos avanzado afortunadamente de manera positiva. El Ayuntamiento de Mérida exhorta a la ciudadanía a realizar sus reportes al teléfono 9999-24400 o al 070, para que las cuadrillas de la zona puedan trabajar en su calle o colonia. Con imágenes de Carlos Puch, Ayerim Castillo, Noticieros Telesur.